¿Qué tal mi gente? Bueno, antes de nada, feliz año. Ante las revelaciones de Jaime del Burgo, la reina Leticia, evidentemente se está buscando información sobre la reina Leticia en aquella fecha, que podamos hilar un poquito, porque evidentemente, y sigo diciendo lo mismo, Jaime del Burgo no ha presentado pruebas sustanciales, evidentes, de que ha habido algo. Él ha contado su historia y ya ha iludido a unas fechas en las cuales sería una infidelidad, que ya era reina, que tenía dos hijas, pero realmente no nos ha dado lo que queríamos, no nos ha dado pruebas fehacientes de que eso era verdad. Eso sí, se está hilando, se está sabiendo, se está investigando, se está hablando con unos, con otros, para saber si esto es verdad. Parece ser que Cristina fue quien pilló esta posible o supuesta infidelidad de la reina Leticia al rey Felipe VI. Así que bueno, vamos a ver esta información, os invito a suscribirse, me llamo Enrique García, y bueno, tratamos muchos temitas de actualidad en este caso, pues bueno, lo que está de actualidad precisamente. Y ahora es esto, así que bueno, vamos allá. La infanta Cristina fue quien descubrió la infidelidad de Leticia. La infanta Cristina y Leticia rompieron su amistad en 2013. Decir que se llevaba muy, pero que muy bien, que prácticamente, aparte de cuñados y familia, eran como amigas y que, bueno, yo creo que las parejas ideales son gente que tú tienes cercana, porque aparte de ser tu familia, pasan a ser como amigos, ¿no? Mira, cercanía de edades, mismas situaciones y tal, se entienden perfectamente, pues porque son lo mismo, ¿no? Trabajan, entre comillas, ¿no? Para una casa real. Yo creo que mejor que ellas no se iban a entender nadie, ¿no? Pero bueno, acabó precisamente la historia de esa relación que tenían entre ellas tan buena precisamente por esto. Porque a la infanta Cristina le llegó esa información y evidentemente, pues, esta se lo dijo al rey Juan Carlos I y el rey Juan Carlos I, pues evidentemente, hizo lo que tenía que hacer. Cristina de Borbón es la única persona que tendió una mano a Leticia cuando llegó a Zarzuela. Felipe VI confió en su hermana para contarle que estaba enamorado de una plebeya y famosa. En aquella época, la Asturiana ya era una cara visible de televisión española. La infanta tuvo que pelear con sus padres cuando se enamoró de Iñaki Urdangarín, un plebeyo y deportista muy famoso de aquella época. Jugaba en el equipo de balonmano del Barcelona. Cristina e Iñaki fueron los primeros en conocer a la nueva pareja del entonces príncipe. Les aconsejaron y allanaron el camino frente a los reyes. Es decir, que digamos que fue un apoyo para él porque Juan Carlos se negaba a que tuviera una novia o con un pasado para ellos turbio, para mí, que esté divorciada esto o lo otro. Es lo que hay en la vida real y yo eso no le doy importancia, pero entiendo que para los reyes que no fuera de sangre azul, que tuviera un pasado de divorcio de esto o de lo otro, pues no era lo mejor para ellos. Y digamos que Cristina y Urdangarín pues facilitaron un poco el hecho de oye, papá tal cual, está muy enamorado, lo típico, ¿no? Juan Carlos no la quiso como pareja de su hijo y mucho menos como futura reina. Sin embargo, Felipe estaba harto de que su padre truncase todas sus relaciones. Esto es lo que pasa cuando trunca todas sus relaciones. Primeramente que no sé si tenía ya más de 42, 43 años y ya se le empezaba a ser un poco tardío no solo casarse, sino tener hijas o hijos, ¿no? Y la verdad que es un padre mayor sete porque al final, pues bueno, se casó tarde y tuvo las niñas tarde. No se iba a casar con nadie de la realeza, que tenía un matrimonio feliz, no como el suyo, así que amenazó con abandonar la corona y ser libre junto a ella. Esto lo han contado muchísimos periodistas cercanos a la realeza, que eran expertos en la realeza, que era una cosa u otra. Mira, ya estoy harto, me he enamorado de esta mujer, estoy como loco por ella y me da igual lo que me digáis. Vamos, es que abandono, abdico, ¿no? De ser príncipe de Asturias y revoco el asunto. Yo quiero estar con ella, así que vosotros decidís. Yo voy a estar con ella, vosotros decidís. Es para ser el futuro rey y ella, por ende, la reina consorte. O si no, nosotros pasamos a ser dos personas normales y corrientes, nos vamos a vivir por ahí y a trabajar, ¿no? Bueno, el emérito cedió, pero nunca fue hospitalario con la Asturiana. Es decir que, digo, vale, yo te dejo que tú estés con ella, pero evidentemente siempre la voy a ver con malos ojos. Iñaki y Cristina siempre iban de vacaciones junto a Leticia y Felipe. La infante Elena también se desvinculó de ello como hizo su padre. Bueno, al final el padre siempre tira mucho a Cristina y a Elena y evidentemente pues todo lo que dijera su padre, aparte siempre lo han visto pues como eso, como lo que era, ¿no? El rey, por muy emérito que sea, no dejaba de ser su padre y el rey, pues le tenían mucho respeto y hacían caso a lo que él dijera. La infanta Cristina iba a vengarse de Leticia, pero el gran enfado de Cristina y Leticia sucedió en 2013 cuando se empezó a investigar Iñaki Urdangarín. Por el caso no, la reina no movió ni un dedo para ayudar a la infanta y a su familia. Tampoco podía hacer gran cosa, o sea, estaba pillado, pillado por todos lados, no podía hacer gran cosa y no por defender a Leticia. Pero es que estaba pillado por la ley, ahí no había a tu tía, es como a Juan Carlos, ¿quién le va a echar una mano? Bueno, en fin, las cosas turbias son las cosas turbias, ¿y qué va a hacer, no? Dejó caer al exjugador de balonmano y truncó su vida en España. La hora reina se desvínculó totalmente de los Urdangarín, le retiró toda la función y la asignación que percibían de los presupuestos generales del Estado. Oye, para algo que hicieron bien, hay que reconocerlo, ¿no? En 10 años no se volvieron a reunir, se sintió dolida y traicionada. La infanta Cristina iba a vengarse de Leticia, la confianza entre ellas era máxima, la máxima complicidad que existía entre Iñaki Urdangarín y la reina. El duque sabía prácticamente todo de ella y podría haber utilizado esa información en su contra, pero finalmente ha conseguido el dinero que demandaba. Ahora, la que podría hablar y confirmar las declaraciones de Jaime del Burgo sería la hermana de Felipe. Evidentemente, como sabéis, la neutralidad que tienen todos los que son de sangre azul, en este caso al menos en España, no sabemos en otros países cómo serán las circunstancias, la infanta Cristina no se va a ir a un plató de Sonsoles o de De Viernes o de Tardear a hablar de esto ni va a vender una exclusiva. Evidentemente, está instruida desde pequeña y jamás se le ocurriría hacer esto, de vender una información en contra, ni siquiera hurtadillas, ¿no? Con lo cual no creo que eso sea así. No creo, ¿eh? Nunca se sabe. Pero bueno, todas las familias conocedoras de esta supuesta infidelidad pero han callado para no entorpecer el reinado de ambos. Cristina descubrió la infidelidad, en ese momento dejó de fiarse de la madre de Leonor y Sofía. No soportaba que alguien hiciese daño a su hermano, ya no era de fiar. Vale, pues aquí las tenéis que, bueno, llegaron a ser, pues, no solo cuñadas sino amigas, pero que, bueno, al final la vida pone piedras en el camino y en muchas ocasiones, y me imagino que esto os pasará a vosotros, a vosotras que me estáis escuchando, cuando pone piedras en el camino es cuando realmente hay que demostrar que se está ahí o no se está. Evidentemente, para la infanta Cristina, ver que él está siendo infiel, supuestamente, a su hermano, pues no es plato de buen gusto. Evidentemente, pues, ahí la relación se termina y evidentemente, si esto sumado a que Juan Carlos tampoco la podía ver, pues ya entonces la empezó a ver con otros ojos. Bueno, mi gente, aquí mis redes sociales por si queréis seguirme. En X subimos todos los enlaces de todos los vídeos. Lo dicho, feliz año, espero que este 2024 os traiga todas las cosas que queréis, proyectos, ilusiones, sobre todo salud, que siempre es muy importante. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo. Un saludo.